Siendo las 10 con 15 minutos del día 20 de enero de 2007 se abre la sesión y con el objeto de verificar la existencia de coro, solicito a la secretaria diputada Patricia Gloria Jurado Alonso se sirva a pasar lista de asistencia. Con permiso, diputada presidenta, con instrucciones de la presidencia, proceda a pasar lista de asistencia. Diputada Marisela Torres-Presente, diputada Patricia Villarroa Alonso, presente. Diputado Alejandro Gloria González, diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano, diputado Jorge Carlos Soto-Prieto. Diputada presidenta, le informan que se encuentran presentes tres de los cinco integrantes de la Comisión. El diputado Alejandro Gloria justificaba su asistencia. El diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano. Por lo tanto, hay coro y todos los acuerdos serán validos. Gracias, diputada secretaria. A continuación, me permito poner a consideración el siguiente orden del día. Como primer punto, que ya se realizó el pase de lista de asistencia y declaración del coro en su caso, que sí existe. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercero, aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Cuarto, informe a cargo de la diputada Marisela Torres en relación a oficio que remite la Secretaría de Energía del Gobierno Federal. Y quinto, asuntos generales. Una vez leído el anterior orden del día, se pone a consideración de los diputados presentes para que manifiesten de la manera acostumbrada si estamos de acuerdo con el mismo. Con instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, vamos a expresar su voto levantando la mano, señal de aprobación. De acuerdo. Los que estén por la negativa, los que se detengan. Y como la presidencia, que se han manifestado tres votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones del contenido del orden del día para la reunión. Habiendo cumplido con este punto, pido a la secretaria por favor que se ponga a consideración de los diputados presentes en el acta de la reunión anterior. Si se gusta dar lectura o solicita la dispensa a la secretaria. Usted díganos. Pues pregunto a los diputados, si desean que se dé lectura, dispensamos la lectura de la... ¿Aprueba la dispensa? Sí. ¿Se aprueba la dispensa? Sí, se aprueba la dispensa. Pues se aprueba, si se aprueba. Entonces, pregunto a las y los diputados, si se aprueba la dispensa de la lectura del acta, manifestarlo levantando la mano. Informo a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones en relación al acta de la reunión anterior. Gracias, diputada presidenta. Secretaria, se aprueba el acta de la reunión anterior en relación al cuarto punto del orden del día de día, me informarles que pasando al siguiente punto del sogar. Aquí vamos a hacer entrega del oficio que nos fue remitido por el gobierno federal. por favor, abogada, quien tiene los oficios para que nos hagan entrega a cada uno de los integrantes del... y que a los integrantes de la comisión que nos tuvieron presentes, por favor nos... A ver, por favor, Pati, acaba de llegar otro documento con el mismo tema. Le da lectura, por favor. Es de la dirección general de vinculación institucional de la Secretaría de Energía. Acaba de llegar, ¿eh? Diputada Marisela Torres Hernández, presidenta de la Comisión de Energía del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, presente. Por este medio y en atención al escrito de fecha 15 de noviembre de 2016, suscrito por los integrantes de la Comisión de Energía del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, mediante el cual informan que el gobierno acordaron por el fin de recabar la mayor información posible en relación a ciertos temas de gran trascendencia para la entidad, solicitar información relativa al impacto que tendrán las entidades federativas, la liberación del precio de los energéticos. Asimismo, requiérenseles informe en qué tipo de ordenamientos jurídicos serán necesarios crear en un Estado con explotación de gas ché. Sobre el particular, adjunto al presente, oficio número 515 de la Dirección General de Normatividad en Hidrocarburos, que contiene los comentarios emitidos por la Unidad de Políticas de Transformación Industrial a la solicitud antes de referencia. En este caso, yo creo que lo que procede sería anexarlo a los trabajos de la página de la Comisión, ¿verdad?, y hacer una entrega a cada uno de los integrantes de la Comisión del mismo y estar atentos a lo que tengamos que hacer al interior de la Comisión. Muchas gracias, abogada. Y en asuntos generales, si tienen algún asunto general ustedes que tratar. Bueno, yo quiero comentarles. Hace ratito estuvimos en un programa de radio, la diputada Nadia Siqueiros con otros temas, en un programa que abren el micrófono, y hubo dos solicitudes, en las que les comenté que el día de hoy iba a tener una reunión de la Comisión, y lo comentaríamos aquí. Ellos estaban hablando, uno de ellos estaba hablando del pago del TAP, que este es un cobro a nivel de la República, que yo no creo que se pueda hacer modificación, pero uno de los personas que habló ahí, él decía que supuestamente la administración del ingeniero García, él había solicitado a CFE que se cobrara más. No sé si se pueda, pero pues yo creo que estaríamos cumpliendo con la solicitud de este ciudadano, si preguntamos a la dependencia correspondiente que es CFE, si verdad se puede, cómo se hace, con por qué se hace, y cómo se hace en cada uno de los medidores que hay. Otra de las solicitudes que puede ir en la misma solicitud es, que una persona que hace el pago en los medidores nuevos, que esos medidores de prepago o inteligentes que le llaman, la señora que hizo el pago dice que a ella no le viene desglosado lo que paga, que es así como una nota nada más preguntaba si ellos también pagaban. Yo asumo que sí, pero qué les parece si en esta solicitud hacemos las dos preguntas. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí. Entonces, nos lo preparan cuando lo tengan, lo firmamos y lo enviamos. La próxima semana. ¿Les parece? Como asunto general. Creo haber situaciones que dice, ¿verdad? En tanto por sí. Sí, pero en los que te llegan a los domicilios, te digo, yo no sé aquí, yo pago aquí, por ejemplo, así, pero yo yo personalmente nunca he visto que no es así. No, y hay gente que paga sin tener un dólar. eso. No, en los ranchos están con la vida de los pasos. Sí, sí, eso es otra de las cosas, ¿verdad? Porque, bueno, ya no vimos. No, pues lo anexamos, tú te preguntan, ¿y qué es lo que queremos saber? Pues, este, se nos han llegado quejas de que en algunos previos rústicos se está cobrando, ¿verdad? Y no hay medidor, ¿hay lámparas? Hay medidor, pero, claro que no hay lámparas, de hecho, ahí está la energía eléctrica nomás para operar el pozo, pero derecho de alumbrado público, pues el alumbrado público es en las calles, es donde está urbanizado. pues hacemos la pregunta y aprovechando el que vamos a hacer esta solicitud de información, ¿les parece? La diputada jurado, ¿cómo le gustaría que se formulara la pregunta o comentario en relación a lo que comentó de los previos rústicos? El comentario es, por más que pregunta, es comentario de que nos ha llegado de algunos productores la queja de que se les está cobrando DAP en sus previos rústicos, cuando yo creo que el DAP se cobra en donde está urbanizado. Entonces, ¿qué explica? ¿También en parámetros? Sí. O forzosamente cualquier cuenta de energía tiene que contribuir al alumbrado público de la población de la cabecera. y la pregunta es, ¿cómo se calcula el DAP y cómo se justifica el costo? Pero si es muy importante eso de si es porque automáticamente tienen una energía eléctrica o si porque entonces se lo están cobrando porque tenga un medio revivir. Sí, seguramente sí. Bueno, que no lo conteste. Luego tenemos unos amparos y que está... Sí. Amén. Bueno, este... si no hay algún asunto más asunto general que tratar. Perfecto, entonces... ¿verdad? Siendo las... 12 con 26 minutos... 11, perdón, con 26 minutos clausuramos la presente sesión de la Comisión de Energía. Muchísimas gracias. Gracias. Ótima asistencia. Muchas gracias.